No estaba grabando, yo quería hablar y hablar como perico Los bloopers, los bloopers ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy amigo Carlos G en un nuevo video Les voy a comentar algo muy curioso Porque a mí me pasó de carne propia esta situación Un chico me habla y me dice Mi ex terminó conmigo Vuelve con su ex a las dos o tres semanas Truena su relación Y vuelve conmigo otra vez Y truena nuestra relación y vuelve con su ex otra vez Y truena otra vez esa relación Y ahora me anda buscando Pero la persona que abandonó No deja de buscarla y siempre está detrás de él o de ella Y siempre ahí anda Este molestando A mí me pasó de una situación muy similar En algún tiempo Y esto sucede porque Cuando tú conoces a esa persona Esa persona ya viene de esa relación conflictiva Que ya había tenido varias rupturas Y cae en tus manos Esa persona y tú le ofreces Todo y lo que hace es Decir pues aquí está mi colchoncito Para no pasar las etapas del duelo Se agancha contigo Pero aún no han soltado a esa persona Esa persona no la han quitado de redes sociales No la han quitado de ningún lado Y siguen hablando con esa persona Y siguen viendo a esa persona Aún y cuando están saliendo contigo Y andan contigo Ya en una relación formal Siguen viendo un fin de semana a esa persona O se hacen los enojados contigo Para ver a esa persona En algún día Y esto es lo que Lo que él también comenta Que si es que empezó a buscar pleitos Para de repente desaparecerse Y eso es lo que le digo yo Comienzan a hacer Que la relación no funcione A los 4 o 5 meses Para ellos darse la libertad De tener un día libre Para ver a esa persona Y lo hacen chicos Y lo hacen chicas Créanme El problema aquí es que Van a terminar contigo Se van a ir de nueva cuenta Con esa persona Y al terminar con esa persona Los 2 o 3 meses Que no les va a funcionar Siempre les digo yo Esas relaciones no funcionan Son relaciones de doble rebote No funcionan Vas a volverte a buscar a esta persona Y desgraciadamente Y lastimosamente Muy probablemente Tú le vas a aceptar de vuelta Y van a pasar otros 2 o 3 meses O 6 meses Y van a volver a pasar La misma situación Y van a regresar otra vez Con esa persona Porque esa persona Nunca va a dejar de estar en su vida Siempre va a estar Detrás de esta persona Detrás de esta persona Y hay personas Que no tienen Ni tantita dignidad Que puede ser tú O puede ser la otra persona Que el otro ex Que terminas con esa relación Y andas detrás De la persona Que te dejó por alguien más Y andas buscándole Y andas mandándole mensajitos Y le escribes una cartita Y le mandas florecitas O te pones a mandar mensajes Desde unas cuentas falsas A la otra persona Para decirle Que esta persona No vale la pena Y que lo engaña Y que Cuestiones así Para Para incomodar A esas personas Para que esas personas Ya se peleen Se separen Y vuelvan contigo Porque se te vuelve Un círculo vicioso De va y viene Va y viene Va y viene Y esas relaciones Que entre comillas Se podrían llamar Relaciones intermitentes No son más que Relaciones tóxicas Son relaciones Que nunca van a terminar Y nunca Van a dejar de ser De esta forma Cada dos o tres meses Vas a terminar Con esta persona Y va a volver A con la otra persona Y luego termina Pasa la etapa De enamoramiento Otra vez Y vuelvan a contigo Y luego aquí pasa La etapa de enamoramiento Y vuelvan a decir A esa persona Y esas personas Pues la verdad No te sirven en tu vida Créanlo Créanlo Es mejor estar solo Que estar con una persona Así que va y viene Y que va y viene Y que va y viene Analice muy bien Su relación Y si ya se encuentran Dentro de una relación Con estas características Mejor Déjenlo por la paz Desaparézcanse Bloquen en todas Las redes sociales Y es bien simple Darte cuenta Para que ya no estés Pasando penas Sus sufrimientos Analiza Las redes sociales De tu parejita Y si aún conserva A sus exparejas Ahí Y si aún conserva Esa relación Con esas personas De voy a ir a una fiesta Y esa persona Va a estar ahí Entonces ya estás viviendo Una relación así Que tú no te has dado cuenta Pero si analizas bien Las cosas Ya Tronaste en esta relación Mínimo Mínimo Tres veces Y va Y viene Y va Y viene Y en lapsos de tiempo Muy cortos Lapsos de tiempo Muy cortos De dos meses Tres meses Y vuelve otra vez contigo Y dos Otra vez dos Tres meses Y otra vez Analicen su situación Pero Esto que les estoy diciendo Lo están viviendo Muchos de ustedes En este momento Y muchos Lo acaban de pasar Y si ya Ven esas señales En esas relaciones Mejor retínense Retínense por la buena Bloquen en todas las redes sociales Desaparezcan de la vida De esas personas Y conviértanse Ustedes también En fantasma Para esas personas Y ya no caigan en eso Porque es un jueguito Muy cruel Que nunca se va a acabar Entonces dejo este video Los veo en el siguiente video Bueno y visítenme en Instagram Y en Messenger Las personas que quieren Que los atiendan Por favor Directamente al Instagram Déjenme audios Porque en ocasiones Ya ando muy cansado De la vista Y ya estoy vigillo Y batallo para leerlos O ya llego Y los atiendo Muy tarde en la noche Y batallo un poquillo Y mejor déjenme audios Los veo en el siguiente video